Muy buenas a todas, hoy hago el vídeo para presentar el catálogo, las pedazos de ofertas que tenemos en este catálogo. Igual que me gustan a mí, yo espero que os guste a todas, así que empezamos. Lo primero que quiero presentar, que me ha encantado, es esta máscara de pestaña. Mirad, mi pestaña es linda. Encantado, alarga muchísimo las pestañas, es de larga duración. Y nada, deciros pues eso, que la llevo puesta. Que tenemos el 4x3, ¿vale? Por 8.99, si pedimos 3, o sea, si pedimos 4, solo pagaríamos 3. Es una auténtica pasada esta máscara de pestaña, cada día Oriflame se está mejorando. Cada día que saco un producto me gusta más que el anterior, entonces pues quería transmitiros también. Luego las sombras de ojos, que también las tenemos aquí. Podemos combinar el 4x3 con las sombras de ojos y la máscara de pestaña, muy importante, ¿vale? Podemos coger, por ejemplo, 3 máscaras de pestaña y una sombra de ojos, o 2 y 2, ¿vale? Y nos regalan la cuarta. La sombra de ojos, deciros que es una fórmula cremosa, no hace grietas, es de muy de fácil aplicación. Os lo voy a enseñar. Mirad, la sombra de ojos es así. Las damos así y nos pintamos el ojo como creamos. Es súper cómoda, muy práctica, la podemos llevar en el bolso. Tenemos un montón de tonos. Dura hasta 12 horas. Entonces está súper bien, a un precio súper bueno. Han sacado tres tonos nuevos, como podéis ver. Y nada, recomendarlo porque está súper bien. Y luego tenemos este maquillaje de hasta 8 horas de duración. También lo llevo yo puesto. Yo llevo ahora el Natural Base, que es el tono este de aquí. El que yo llevo puesto. Me ha gustado mucho. Vale para piel normal seca. Yo soy de piel seca, así que mi piel lo agradece muchísimo. Hidrata la piel durante 8 horas. Y ahora lo tenemos por 12,99. Su precio es de 20 y ahora lo tenemos por 12,99. Está también súper bien. También tenemos el 4,3. Y el maquillaje viene así. El maquillaje, ¿vale? Viene en su cajita y es así. ¿Vale? Este es el que yo uso. Está ya sucio. Ya me lo he echado un par de veces. ¿Vale? Le damos aquí y sale el maquillaje. Está súper bien. Otra oferta que tenemos súper buena son un martes de 1. A mí me ha encantado. Lo tenemos por 6,99 cada martes. También tenemos el 4,3 en el martes. ¿Vale? O sea que si vendemos 3 pedimos 4, ¿vale? Porque ya que el cuarto no sale gratis tenemos que aprovechar la oferta. Yo tengo estos 4 aquí. Que son con los que me he pintado la uña. Mirad. Me encantan los colores. Yo tengo aquí estos 4. Es verdad que duran muchísimo. Son de larga duración, con brillo. Te hacen las uñas más fuertes, más gruesas. Yo la verdad que lo he notado. A mí me han gustado mucho los martes. Y tenemos un montón de tonos para vender. Luego estas barras de la vez también. Las podemos compaginar con los martes de 1,5 en el 4,3. Son de larga duración. Súper cremosas. Para mí, mi favorita. Cobertura luminosa. 5 en 1. 5 beneficios en 1. Así que sustiene la punta. Esta que es para dar la forma al labio, ¿vale? Si es falta de... De tener que delinear este labio. Están súper chulas estas barras de labio. Y les dura muchas horas. Las recomendarlas porque son de larga duración. Recordad que las barras de labio permanente. Las están quitando del mercado. Porque contienen plomo. ¿Vale? El plomo. Sabemos todas que es el plomo cancerígeno. El plomo es malo. Entonces todas las barras de labio que son permanentes. No son buenas para nuestra salud. ¿Vale? Recuerda que los labios no los echamos. Y con la saliva no los vamos metiendo para dentro del cuerpo. No los vamos a comer. Entonces. ¿Qué mejor que una barra de labio natural? Que no nos va a hacer daño. Entonces recomendar las de Oriflame. Que no contienen plomo. Son de larga duración. Y jamás no va a hacer daño. Porque son muy buenas y no llevan ningún clínico. También me gustaría recargar también el sistema de manicura. Que me ha encantado. Se me ha olvidado pedirlo. Pero me lo voy a pedir el próximo pedido. ¿Vale? Porque lo podemos hacer todos los fluidos que queramos en Oriflame. Pues yo he hecho uno al principio de catálogo. Haré otro esta semana. Y otro ya al final. Entonces. En el siguiente. Si me acuerdo. Me lo voy a pedir. Porque este es el tema de efecto. Me encanta a mí. Este es el tema de manicura. Está súper chulo. ¿Vale? Y recordad que tiene el catálogo. Pone por cada 20 euros de compra en este catálogo. ¿Vale? O sea. Si pedimos 100 euros. Podemos pedir. 4. No 4 no. 5. Perdón. 5. Está súper bien. Y por 20 euros. Está muy bien. Lo que no podemos. ¿Vale? Es pedir solo. Por ejemplo. El set de manicura. O que una clienta. En nuestra tienda online. Se pida el set de manicura. No. Si la clienta. Quiere el set de manicura. Tiene que pedir. 20. 20 euros de catálogo. Y entonces. Ahí sí podrá pedir. El set de manicura. Luego también tenemos. Otra oferta. A ver. Mira. El árbol del té. Es uno de nuestros productos estrellas. ¿Vale? Tengo aquí el botecito. Os lo voy a enseñar. Viene en la cajita. Perdonad. Este no es. Pues no lo tengo aquí. Es un botecito pequeño. Que pensaba que lo tenía aquí. Pero no lo tengo. Bueno. Pues seguimos. Es un botecito así pequeñito. ¿Vale? Una cosita así. Que pensaba yo que lo tenía aquí. Bueno. Vale 4,99. Ahora vale. Su precio normal es de 15 euros. Contiene aceite de árbol del té. Y lima. Sirve. Tanto para el acné. Como para las verrugas. Como los niños. Y cuando lo tienen los piojos. Se les puede echar una gotita en el shampoo. Para las mascotas. También se le pone echar una gotita en el cuello. Donde se llama. Para que ahuyenten las pulgas. Sirve para mil cosas. ¿Vale? Tengo también una foto. Me salen muchísimas de ellas. La que se la queda en una pedis. Y yo la mando. Pero el aceite árbol del té. Es uno de los productos que siempre tiene que estar en casa. Porque nos puede hacer falta en cualquier momento. Luego otra oferta que tenemos aquí. Que el otro día hice el vídeo. La mascarilla exfoliante de labios. Que la taragua también nos viene. A 4,99. ¿Vale? Esta sí es la cajita que yo he cogido. Que me he equivocado. ¿Vale? Está súper bien. Y huele de maravilla. Para exfoliar los labios. Así que recomendarla. Porque a mí la verdad. Yo cuando la probé me gustó mucho. Y te deja los labios súper buenos. Súper, súper bueno. También tenemos aquí la gama de Pure Skin. Que sabemos que la gama de Pure Skin. Es para los adolescentes con acné. ¿Vale? Entonces si nos tiene algún adolescente. O joven. ¿Vale? A lo mejor 20, 22 años, 15. Con acné. Le podemos recomendar esta gama. Que es una gama súper económica. Y muy buena. ¿Vale? Y luego aquí tenemos la mascarilla de carbón activo. Tengo yo un vídeo que alguna vez lo he compartido con vosotros. En el que me estoy aplicando la mascarilla. Y cómo me la retiro. ¿Vale? Se retira súper fácil. No duele. Todo lo contrario. ¿Vale? Se retira muy fácil. Entonces recomendarla. Porque ahora la tenemos a 8,99. Está súper bien de precio. También tenemos esta oferta. Los parches. ¿Vale? Antifatiga. Para las ojeras. Que son la caña. Son la caña. Aquí también os hice un vídeo. Y realmente se nota el cambio. De adelante y del después. Porque prácticamente se va a la ojera. Entonces lo podemos recomendar por 5,99. ¿Vale? Eso sí. Recomendar también antes del uso. Que lo metan en la nevera un día antes. Para que estén frías. Para que hagan mayor efecto. Y por 5,99 lo tenemos. Y la verdad que es un producto buenísimo. Luego también tenemos esta oferta. Esta gama para el cabello. Que a mí es una de mis favoritas. Y nos oferta también. Tanto el shampoo como el acondicionador. Con todo. ¿Vale? Esta mascarilla. Es la caña. Es la caña. ¿Vale? Y la tenemos ahora. Por 9,99. Contiene aceite de argan y rosas. Y rosas helios. ¿Vale? Entonces son productos que la gente busca. Que es muy difícil encontrar. Y lo tenemos nosotras. Luego también tenemos este exfoliante. Corporal. Para blanquear la piel. Este exfoliante blanquea muy bien la piel. Que hay muchos clientes que quieren blanquear un poquito su piel. Este exfoliante es muy bueno. Está hecho con leche y miel. Y es una de las exfoliantes que más se venden. Por 7,99. También tenemos el gel limpiador de mano. Recordad que es de 50 mililitros. Es de aroma a coco. A mí, yo desde que lo probé, me encanta. Me encanta. Y ahora con esto de lo del COVID, siempre tenemos que llevar uno en el bolso. Así que, yo sé, yo estaba ya cansada. Y yo creo que hay mucha gente. Tanta olor a alcohol, tanta olor a alcohol. A mí ya me creaba hasta náuseas. Ya de tanta olor a alcohol. Y cuando yo vi que Oriflín sacó esto hace un par de catálogos, dos o tres catálogos. Y me puse loca. Porque yo ya, con tantos olor a alcohol, ya me daba unas náuseas que ya no podía. Este también lleva alcohol para desinfectar. Pero no sé, no huele, huele a coco. Entonces, por lo menos, ya es un cambio que tenemos. Luego también recordadnos nuestra línea de bebé. ¿Vale? Que tenemos línea de bebé que ha salido nueva. Que tenemos un poquito de todo. También, este, que no tengo el tiro, no voy a hacer el vídeo muy largo. Tenemos los estipestos. ¿Vale? Iluminadores de color. Que los tengo por aquí, me parece. Por aquí los tengo. Porque yo tengo los cuatro. Mira. Uno, dos, tres. Y cuatro. ¿Vale? Entonces. Por aquí se va sacando. Y se va, conforme se va agastando, se va subiendo. Está súper bien. Vale para la cara, para el contouring, el iluminador. Los ojos, para que puedes pintar los ojos con él. Los labios. Yo tengo los labios pintados. Con este. ¿Vale? Se ve así. Y te pintan los labios. La verdad es que es súper práctico. Así que es súper práctico. A mí la verdad que me ha gustado mucho. Y lo tenemos también en oferta. Por 14,99. Recordad que su precio es de 28. ¿Vale? Luego también recordaros que tenemos las paletas. ¿Vale? Que se pueden personalizar. Tenemos el estuche grande por 12,99€. Aquí luego cada sombra de ojos por 6,99€. Mirad todos los tonos que tenemos. Podemos ir cogiendo poco a poco. Le podemos ofrecer al cliente que coja poco a poco. Cada catálogo que hay salgan oferta un par de sombras. Y personalizar su estuche. También recordaros. Mira estos perfiladores que tenemos en la página 102. Son de larga duración también. ¿Vale? Están súper bien. Contienen ácido y laurónico. Muy importante. ¿Vale? Y una textura súper cremosa. Entonces podemos recomendarlo también. Es que también tenemos lo de las cejas. La máscara de cejas. Por 8,99€. ¿Vale? Tenemos que mirar siempre el catálogo. Porque tenemos muchas ofertas. Y a la gente hay ofertas que a la gente le gusta mucho. Mira este corrector. Por 3,99€. ¿Quién dice que orifén y escarón? Corrector por 3,99€. Es que es la caña. Es la bomba lo que tenemos en cada catálogo. Impresionante. Lo digo en serio. Tenemos también este perfume. El que estoy usando yo ahora. Por 19,99€. Deja mil real. Dura mucho. Dura mucho. Lo que más me gusta es cuando yo voy por la calle. La gente. ¡Mmm, que olor más rica! ¡Qué perfume lleva! ¿Vale? Eso me encanta. Huele súper bien. Y está ahora por 19,99€. Y lo mejor es que se puede oler aquí, ¿vale? Que si frotamos y no olemos, se huele. Entonces le podemos dar a oler a los piñetas también. ¿Vale? En cada fragancia que sale este oscurito este, de Pruébame, Pruébalo, perdón. Si frotamos, si frotamos, lo podemos oler de nuestra pieza. Luego también tenemos los desodorantes por 3,99€. Estos desodorantes también se venden bastante bien. Tenemos esta fragancia también por 12,99€, que ya es frasco en capricho y huele súper bien con chocolate y blanco. Y luego también tenemos más cositas como este champú. Este champú también ha salido nuevo, anti-capa, con aceite de árbol del té. Que también no lo he dicho, que estoy buscando el precio. No lo he dicho, pero aceite de árbol del té también sirve para la capa, ¿vale? Que está en nuestro champú habitual, una gordita, lo movemos y también lo podemos usar para la capa, ¿vale? Pero también tenemos este champú, ha sido un cuento ahora, que me lo he saltado antes. Que es de tamaño jumbo, de 500ml, es grandecito. Lo tenemos ahora. Si lo encuentro, ahora, por signo 29, ¿vale? Que es este, que está en la página 63, ¿vale? Es un champú anti-capa con aceite de árbol del té y bardana de jumbo. Grande, de los grandes. El jumbo, bueno, ya sabemos que es con el tamaño grande, porque si no pone jumbo. Suele ser de 250ml y el rumbo es más grande, ¿vale? Entonces, está súper bien este champú. Yo lo tengo todavía sin abrir. No tengo capa, pero lo voy a probar ya que lo tengo. A ver qué tal es. Más cositas. Recordar también, ¿vale? Que haciendo suscripción wellness, dos suscripciones wellness en este catálogo, nos llegaría una batidora en el siguiente catálogo con nuestras dos suscripciones wellness, ¿vale? ¿Qué es una suscripción wellness? Pues, por ejemplo, que vendamos una de un pack wellness de esto, ¿vale? De hombre o de mujer y un batido, por ejemplo. Pues ya nos metemos en nuestro pedido y buscamos suscripción wellness y hacemos la suscripción wellness. Una de un batido y una de pack wellness. Entonces, ya se nos añade, se nos añade automáticamente a nuestro pedido, ¿vale? Entonces, en este pedido no nos vendría la batidora, pero en el siguiente ya se nos vuelve a añadir, se nos añade durante cuatro catálogos. Ya en el siguiente ya sí nos vendría nuestra batidora con esta y con el otro, con lo que hayamos querido de wellness, ¿vale? Haciendo suscripción wellness, pero está súper bien. Es un regalo seguro por hacer dos suscripciones, por vender o dos batidos o un batido y un pack wellness. De todas formas, cualquier duda me vais preguntando que yo vaya diciendo. Pero está súper bien. Recordad que ahora con el tema del COVID también nuestro sistema inmunológico lo tenemos que proteger más que nunca. Entonces, pues tenemos que hacerlo, tenemos que tomarnos todas las vitaminas que podamos para tener nuestro sistema inmunológico fuerte para el tema del COVID. Así que nada, también mirad, a mí los cepillos me encantan, la Skin Pro. Tenemos esta Skin Pro por $39.99 en oferta. ¿Vale? Está súper bien. Luego también aquí al final del catálogo tenemos una nueva crema universal de aceite de naranja que si frotamos aquí, donde pone pruébalo, si frotamos aquí lo podemos oler y huele súper bien. Y recordad que sirve para contorno de ojos, para los labios, para picadura de insectos, para los culitos de los bebés, para serum para las pestañas, para alargar las pestañas, para quemaduras. Sirve para mil cosas. Entonces, tanto el aceite como el árbol del estilo, como la crema universal, son dos productos esenciales en nuestras casas. Y también se los tenemos que dejar ver a nuestros clientes porque son dos productos esenciales. Así que nada, espero que os haya gustado. Hay más ofertas en el catálogo, pero habría que verlas todas, que son tantas, tantas, tantas. Que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!